Bueno, tenemos a Douglas, pintor de brocha gorda acá y de brocha angosa también, que está haciendo un bodegón, a ver, no sé si lo decís y te ve para el mundo entero, hoy viernes santo, imagínese, el viernes santo está trabajando por esta cuarentena. La artista Ana Ortiz preguntaba por los artistas, aquí está Douglas pues, pintando este viernes santo, del lado artístico de nuestro amigo y compañero de lucha, Luvian nos conoció como Luvian, muy bonito ese abogate, zapallo, plátanos, plátano, manzana y naranja, y esa olla que es, es una olla, es una olla que mucha gente está haciendo un bobón de leña, aprovechando, hay mucha gente aprovechando la situación, para no gastar aquí, Douglas el artista 19, este es otro, este es otro y aquí ya, ya el bobón está prendido, y está echando ya vapor y la sopa ya va a estar, o sea, es una, es algo que yo saque, o sea, de su imaginación, sí, idea mía, pero yo sé que es bueno la situación como uno vive, en una época que estamos en una crisis, se está haciendo un bobón de leña, porque no hay con qué comprar gasolina, ni con qué comprar gas, pero entonces, mientras eso, estamos haciendo un bobón de leña, y aquí se ve como la jarra, se ve en todos los que cuadro, la cocina dulce, ah, la cocina dulce de Siloé, la cocina dulce de Siloé, muy bien, o sea, llena de frutos, y la riqueza, y la dulce de Siloé, maestro, maestro, cuénteme una cosa, y cuando usted va a iniciar el dibujo de la época en que el M19 estuvo aquí, que se llamó, la loma se movió con el M, cuando comienza usted a hacer esa obra? Pues eso ya, vamos a mirar a, ya, a mediados de junio, ah, cuando pase la cuarentena, que pase toda esta cuarentena, y por qué no aprovechar de una vez, para que usted comience a hacerlo? Pues vamos a ver, si voy, si hago un inicio, a empezar lo que era, no me es Siloé, a empezar a pintar las casitas, todo, la cultura, las, las, la, la, todo lo que es Siloé, la gente obrera, todo, Siloé, es una gente obrera, todo el trabajo, mucha gente vive del trabajo, es un gente muy profesional, ese mercadito que le mandamos a nombre del profesor argentino, de Omar, Omar, el profesor argentino, ay, que bueno, es una maravilla, una gran ayuda, pues, algo, pero ahí tengo todavía, bueno, muy bien, muy bien, muchas gracias a todos y que estén muy bien, ok, esa se llama la operación Paulito, o se llama la operación Paulito, Mercados Brasil, ah, que bueno, liderada por el profesor Omar Bravo, el argentino, que ha estado por aquí muchas veces visitando, ah, también, ella persona, él es una gran persona, yo lo admiro porque él ha sido una de las personas tan promovidas, muchas cosas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.